Mira, se despejó, solo hay alrededor, y no estoy montando nada, y así funciona el orgón. Esto es un transmutador metafísico de energía. Esto lo utilizaban en Egipto, pero con parafina. Es una información para todos. Cuando está la resina de poliéster, pues ahí está. Recordar que los tubos de los televisores viejos tienen esto. Se puede utilizar y reciclar. Si no tenéis eso, es un cuarzo grande, gigante, lo enrolláis con alambre de cobre, agua y los tubos que quieran. Y así lo que hace es bloquear la radiación. ¿Vale? Y la fumigación es aérea. Sobre todo la fumigación tan cabrona ya nos cayó y perdóname la expresión para todos. Este es un enanajo que tenemos y este es el más grande. Y él es el que está limpiando arriba y abrió aquí. Mira, nada que mentir. Así funciona la magia y la tenemos todos en la mano.